Ahora, esta nota de San Luis Río Colorado, esta mañana circularon imágenes de jovencitas, jovencitos de entre los 12 y los 18 años de edad que en un intercambio con la autoridad de los Estados Unidos recibieron la vacuna de Pfizer, que es la autorizada para inmunizar a estos jovencitos, pero de este municipio convirtiéndose en el primer municipio en llevar a cabo esta actividad. Yo le aprecio mucho al doctor Pedro Torres Rivera, que es el director de salud municipal de San Luis Río Colorado, me tome, haya aceptado tomarme esta llamada telefónica. Doctor, muchísimas gracias, muy buena tarde. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a ti y al público. Muy bien, gracias. Doctor, pues, ¿cómo se dio este intercambio, cómo se dio este acuerdo para beneficiar a jóvenes entre los 12 y 18 años con la vacuna contra COVID-19 en San Luis? Sí, esto se inició hace unos meses intermediado por el consulado de México en Yuma, el señor Larios. Esta es la tercera jornada. En las primeras dos jornadas fue arriba de 18 años con diferentes vacunas. En estas jornadas se incluyeron menores. El día de hoy, 20 de septiembre, se colocaron y se aplicaron 100 menores la vacuna Pfizer, que es la autorizada, y 800 vacunas Johnson y Johnson en adultos. El día de mañana se aplicarán 200 para menores de 12 a 17 años, Pfizer, y un promedio de unas 700 para adultos el día de mañana. Todo fue un éxito, todo muy bien. Estamos también próximamente por hacer otra jornada más, la cuarta, donde van a ser puras vacunas para menores, promedio de 1,500 o más. Esto sería también con el mismo proceso. El registro se va a avisar el día que se realice el registro. Y, pues, esto más que nada es por lo siguiente. Aquí en San Luis Río Colorado hemos llegado a la inmunidad de rebaño ya hace algunas semanas atrás. De 120,000 adultos que son los que se tienen que vacunar, llevamos más de 90,000. Ya rebasamos la inmunidad de rebaño. Entonces, es ideal ahorita que se vacunen los menores, que son los que contagian, los que transmiten. Es raro que ellos se enfermen gravemente. Sin embargo, la situación es totalmente al revés en el resto del país, donde prefieren mejor usar las vacunas para los adultos mayores, que son los que realmente pueden fallecer, y no en los pequeños, ¿verdad? Pero como aquí en San Luis tenemos ya ese detalle de que ya se vacunó a la mayoría de las personas adultas, es ideal para realizar ya la vacunación en menores. A ver, doctor Torres Rivera, estábamos viendo imágenes que nos envió Toño Sánchez Mares de allá de San Luis Río Colorado respecto al movimiento que hubo de jovencitas, de jovencitos para ser vacunados en las últimas horas. Cuando usted me dice que en San Luis Río Colorado ya se logró esta inmunidad de rebaño, significa que... yo quiero entender que se controló el COVID en San Luis Río Colorado y que los casos que se presentan son mínimos, es lo que yo entiendo. Sí, de hecho, el año pasado, en el mes de mayo, si no mal recuerdo, éramos el número uno, teníamos más del 50% de mortalidad y mucho más de casos. Y realmente, pues, tuvimos que actuar todos en conjunto para poder revertir todo eso, ¿no? Efectivamente. Ahorita la logística que hacemos es de acuerdo con la aduana de Estados Unidos, la aduana mexicana, con el apoyo del ayuntamiento. En esta vacunación que le llamamos nosotros Acuerdo Binacional Transfronterizo, aparte de la vacunación que se logró de inmunidad de rebaño, fue hecha por bienestar por el gobierno federal, ¿verdad? Nada más que estos son un apoyo más que se logra mediante Acuerdo Binacional con la Universidad de Arizona, en este caso, y en un inicio con los hospitales de Arizona, en las primeras jornadas. Así es. Bueno, sí, yo creo que el ejemplo de San Luis Río Colorado, pues, podría tranquilamente ser retomado por los ayuntamientos de, en este caso, de Elías Calles, o sea, es decir, Sonohita, estamos hablando de Nogales, de Naco, de Agua Prieta, ¿no? Porque, pues, es consecuencia de una buena relación, en primer lugar, y de una tramitología, seguramente solicitudes por escrito, ¿no? Punto, ¿no? Sí, por el consulado, efectivamente, así fue como inició, y, pues, nosotros agradecemos mucho, pues, porque es en beneficio de nuestra ciudadanía, y sobre todo, también, un fin común, un fin colectivo, es la reapertura de las fronteras, ¿verdad? Sí, pues, bueno, en ese aspecto, el señor canciller Marcelo Ebrard acaba de anunciar que vamos a tener que esperar hasta el mes de noviembre, hasta el 21 de noviembre, por allá, con la esperanza de que se reanuden las actividades llamadas no esenciales de México, los Estados Unidos, ¿no? Porque de los Estados Unidos a México, pues, sus ciudadanos no tienen ningún problema para ingresar al país. ¿Tiene usted, doctor Torres Rivera, el último reporte de contagios y de fallecimientos en San Luis Río Colorado, por COVID? Sí, aproximadamente, bueno, el día de hoy estamos hablando de, tenemos ya varios días con cero muertos, y casos que varían de ocho casos, hoy fueron seis casos, y así ha estado ya estos últimos días. Sí hubo la tercera ola, sí la tuvimos, moderada, pero la tuvimos, y ahorita estamos saliendo ya de ella, afortunadamente, y sí, básicamente ya, las muertes básicamente disminuyeron bastante, bastante. Sí, bueno, pues con toda razón, dice usted, que se ha logrado una inmunidad de rebaño allá en aquella esquina del estado de Sonora. Ahora, ¿qué me dice respecto a los padres de estos jovencitos? No hay ningún problema, han accedido perfectamente bien a que sean vacunados, inclusive en las imágenes veíamos que los papás, pues acompañan a sus hijos, ¿no? Pues se revertió el fenómeno de que al principio había mucha renuencia, y curiosamente nos da mucho gusto porque ya se logró la concientización voluntaria, que era el objetivo, pues, y ya están conscientes los padres, de hecho, la primera jornada que los invitamos ahorita para esta vacuna, estamos hablando de filas de cuadras, fue tanta la demanda que tuvimos que solicitar y con el apoyo del cónsul conseguimos en octubre esta nueva aplicación de las vacunas, pero la concientización de los padres de familia es total, 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 sin ningún problema en ese aspecto. ¿Dónde les aplican la vacuna a los jovencitos, doctor? ¿En Yuma? Sí, se hace, no, el puerto fronterizo 2, así le llamamos nosotros a la aduana 2 comercial. Sí. Y está el puerto fronterizo de Estados Unidos, de Arizona, que está, pues, básicamente enfrente uno del otro. La aplicación se lleva a cabo en el puerto fronterizo de Estados Unidos, y es a través de la aduana mexicana del puerto fronterizo 2, y de ahí se trasladan en autobuses, que fueron más de 30 el día de hoy, se trasladan a territorio estadounidense dentro de la aduana estadounidense, y ahí se aplica la vacuna por elementos de la Universidad de Arizona. Nosotros tenemos ambulancias del ayuntamiento en el lado estadounidense, en el puente, y en la aduana mexicana. También tenemos apoyos de autobuses por parte del ayuntamiento, más los autobuses de, sobre todo el personal de maquiladora, que es lo que eran 6 mil personas en maquiladora que trabajan, y ya logramos vacunarlas, pues, prácticamente a todas, ¿no? Entonces, eso nos interesaba mucho, porque es el personal que a veces no sale por la producción, porque no tienen permiso, por... Hay mucho problema, entonces, el horario fue de 5 de la mañana a 9 de la mañana, precisamente para que pudieran vacunarse todo el personal de maquiladora, y pudiéramos lograr, pues, la inmunidad, ¿verdad? Ahora, toda esta gente, toda esta gente que en transporte, pues, es vacunada prácticamente ahí en la línea, en la línea fronteriza, ¿no necesariamente tiene una visa, una visa de turista? No. ¿Logra la misma autoridad municipal un permiso para que pueda cruzar la línea, doctor? De hecho, la logística es tan estricta, pero tan estricta, que en un inicio, hace meses, cuando empezamos con pláticas con los funcionarios, con el señor Schwan, el director de aduanas de Estados Unidos, y otras entes que estamos involucrados, cuidamos mucho esos detalles, a un grado que no necesariamente tienen que tener pasaporte o visa. Está todo tan controlado que, de alguna manera, no hay necesidad de tenerla, sino que se está dando la oportunidad de que pasen sin ella a que se vacunen, así es. Bien, bueno, pues, es un logro, sin duda alguna, extraordinario y ejemplar. Repito, ejemplar para otros presidentes municipales de municipios, pues, vaya, ligados con los Estados Unidos, como se los mencionaba hace unos momentos. Bueno, pues, le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada, esta llamada telefónica, doctor Pedro Torres Rivera, director de Salud Pública Municipal. Sí, dígame, lo escucho. Es muy importante comentar que todo esto y muchas cosas más se han logrado por el apoyo del ciudadano presidente municipal Santos González Yescas, que definitivamente es un hombre ejemplar en el sentido de que no nos escatima absolutamente nada por el bien colectivo, ¿no? Es muy importante decirlo, porque de eso depende que todo esto funcione. Así es. Bueno, y además es un presidente municipal reelecto, doctor, ¿no? Así es, así es, pues, la gente lo quiere mucho. Bien, pues, le agradezco mucho de nuevo. A la orden. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.